Si andas con otro, te felicito, que no te quiera, para un ratito, que no sean malas, mis intenciones, aunque te valen, mis opiniones, que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque tu olvido, fue intencional, le prometí, que lucharía por ella, le prometí, llevarla siempre conmigo, yo le juré, que por ella me moría, pero fallé, en todo lo prometido, nunca debí prometerle, tantas cosas, pues ya que te vas, déjame decirte, que te vaya bien, pues ya que no quieres, te vienes más conmigo, me pasa lo mismo, tú lo sabes bien, recuerda que siempre, te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé, siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de verdad, todo lo que vivimos los dos, algo en la historia se quedará, el orgullo que a mí me mató, ahora pudo más que la verdad, el tiempo me dará la razón, cuando te enteré de la verdad, sé que yo no era el mejor hombre del mundo, sé que me merezco, que acabes con esto y punto, ay pero ten presente, todo lo que hemos pasado, y si es suficiente, un rumor, para acabarlo, y si has decidido, no volver conmigo, suerte, mucha suerte, suerte en mi camino, pero lo que quiero yo, sinceramente, es volver contigo, volver para siempre, y esa indiferencia tuya, en la que me domina, me hace perder la calma, me hace sentir coquilla, y a pesar que terminamos, sigo pensando en ella, pensando en su supliza, y pensando en...